¿Y qué tal si nos vamos ahora a otra gran recomendación? Porque yo sé que una de las secciones que a ustedes les gusta es Colombia, donde día a día conocemos a tantas personas que vienen a este país a cumplir sus sueños y por supuesto dejar también al servicio de la comunidad todos sus talentos. En esta oportunidad les vamos a presentar una amiga de la casa que ustedes muy bien conocen. Se trata de Karen Ferris, una experta en temas de belleza y piel que a lo largo de su carrera pues ha venido aquí a este país a poner a disposición de tantas personas su talento que sin duda transforma vidas. Conozcamos la historia. Continuamos en la chismosa, esta sección llamada Colombians, donde encontramos de manera rápida, contundente y concreta las historias de vida de estos colombianos que residen en los Estados Unidos y que de una manera u otra pues hacen definitivamente patria si no estén en su terruño. Tengo una gran amiga, linda por naturaleza, porque ya toda la vida ha sido hermosa tanto interna como externamente, emprendedora, hoy en día tiene una hermosa familia y también muy conocida en nuestro programa Trendiano, que es mi adorada Karen Ferris. Karencita linda, Karen. Gracias, Lancito. Te recibí con guandolo. Rico, rico. El guandolo que tú sabes que esto es muy paisa porque esto es panela con limón frío. Bueno, en la costa es guarapo. Guarapo, sí señora. Y en otros lados, sí, es agua panela con limón. Sabroso. Pero bueno, aquí la chismosa muy contenta de compartir contigo. Karencita, vamos a hablar un poco de tu vida porque deseamos aceptarte esta sección y primero que todo, ¿tú eres de Montería? De Sagún, Córdoba. De Sagún, Córdoba. Que eso queda más o menos a cuánto de Montería. 50 minutos. Mal contados. Sí, 40 y pico, 50. 40 y pico, linda, linda. Sabroso, sí. Divino, mi pueblo. ¿Por qué te vienes para los Estados Unidos? Yo tengo entendido que saliste internacionalmente a otros sitios, estuviste en Panamá, pero puntualmente, ¿por qué te viniste para acá? Bueno, realmente fue un asunto de fuerza mayor, muy mayor, que me tocó un día cerrar los ojos y decir, tenemos que irnos de Colombia. Tristemente. Con tu familia. Con mi familia. Nos tocó un día cerrar los ojos y nos tocó salir. Dejé mi corazón, dejé muchas cosas allá. Pero bueno, fue la decisión. Creo que la decisión que tomamos fue buena. Dios siempre tiene el control de cada paso que uno da en la vida. Y creo que este es un país demasiado bendecido. Y es un país que te disciplina, que te ordena, ¿sabes? Que te ayuda. Claro. Que te da la oportunidad de que si eres bueno, o sea, dele. Por supuesto. Ahora, era literalmente como comenzar de ceros, porque si me estabas hablando que fue por fuerza mayor, que tienen que salir del país, tienen que dejar todo. Era prácticamente casi arrancar de ceros. Mira, Lancita, yo diría que de menos cero. Porque tú vienes, obviamente, tú llegas de cero en muchas cosas, porque por más que tú vienes de vacaciones, nunca lo mismo que vivir, conocer el sistema, conocer las leyes, cómo te ubicas, cómo te enfocas. Y adicional a eso, con muchas cargas, a veces emocionales, que, ay, Dios mío, me tocó dejar haciendo duelos, 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 que eso demora por lo menos el primer año, es muy duro. No la adaptación en sí, porque tú vienes con tu familia, tu núcleo, tu hogar. Pero de todas maneras, la adaptación al nuevo sistema, cómo lo hago, a quién le pregunto, me siento sola, eso es lo difícil. Para mí eso fue duro, dejar todo un día. ¿Hace cuánto tiempo ya estás aquí? Cinco años, vamos a cumplir ahora en septiembre. Wow, pero han sido cinco años de altísima potencia para ti, ¿no? Porque independientemente de que tu esposo, digamos, que entró también en un tema comercial, tú te dedicaste a lo que más te gusta y te fascina a ti, que es todo el tema de la belleza, de todos los productos. Me apasiona, en mi vida ha sido 27 años dedicándome a la estética. Y también Dios me dio la oportunidad de un sueño que había emprendido hace años, y que por cuestiones de ocupaciones, que la clínica, que esto, que lo otro, no había emprendido. Y aquí dije, estoy en calma, voy a emprender, que son los de los productos. Lo de los productos, cuéntale un poco a los clientes de eso. Ajá, que por ejemplo empezamos con un producto de bronceo que era tan divino, y ahí empezamos a crecer la marca, después que era una línea de bronceo, después salió Bendito, que es un producto espectacular, hidratante, antioxidante y sirve como primer. Después creamos la línea Bonita, que es una línea de cuidado facial, de skin care. Y así nos hemos ido. Entonces, fíjate que siempre digo, todo lo que pasa, pasa para bien. Pasa para bien. Porque Dios me dio la oportunidad de emprender algo que venía hace más de 12 años creando. En mi casa lo creaba. Maravilloso. Hoy, ¿cómo van tus proyectos comerciales? Digamos, ¿tienes prospectos para hacerlos, para expandirte más? ¿Cómo está, digamos, tu vida profesional? Ya entramos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ya tenemos varios estados que nos están comprando, ya tenemos distribuidores, ya entramos en México, ya estamos para entrar en República Dominicana. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Panamá, pues Colombia, y obviamente estamos expandiéndonos. ¡Fantástico! Así, como digo yo, como el elefante, pasos lentos, pero grandes. Pero para la mesa, muy bien. La familia, tus hijos y todo, contentos también. Súper bien, gracias a Dios. Todos bien, con salud. Todo el mundo, las niñas trabajando también. Excelente. Pues, mi Karen, de verdad estamos muy contentos de que compartas con nosotros este espacio. Eres un digno ejemplo, sobre todo para muchas mujeres colombianas, que no les es fácil, pero no les es imposible, siempre y cuando guarden con tesón, con disciplina, con mucha fe, lo que tú has logrado durante estos primeros cinco añitos, que son muchos de los que vendrán, a nombre de nosotros colombianos acá. Mirá, morcillita le tenemos una papita ahí, como medio de esas papitas chorrías que hacemos en Colombia y el guandolo. Pero, por favor, antes de terminar, este guandolo tiene algo particular, que en vez de la galleta de la fortuna que trae la lectura, trae una lectura del estilo paisa. Y uno de mis productores, precisamente, mandó este mensaje para ti. Vamos a ver, vamos a ver, que conste que yo no lo hice. Karen se pone nerviosa, creo que fue, no sé si productor no lo productora. Uy. A mi mamá le siguen haciendo exámenes para saber cómo fue que salió esta hermosura. ¡Ave María! ¿Cómo le parece? Divino, divino. Qué piropaso. Recuerde rápidamente tu red es una vez más, por favor. Arroba Karen Félix y la página web es www.karenferix.com Muy bien, y a ustedes no lo olviden, esta sección se llama Colombians, aquí en la Fonda La Chismosa, a punta de guandolo. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.